Hola que tal amigos como estan? Espero que se encuentren muy bien Pues continuamos con otro nuevo video mas Ya que ya se esta haciendo lo que es la adornada Miren el avance que va alla El avance que va alla Ya esta quedando bonito va? Ahi estan los chicos adornándose Saluden todos ahi? Saluden! Hola amigos! Hola amigos saludos! Hola amigos saludos! Y pues aqui estamos Y ahi esta Chepin Que tal te esta pareciendo Chepin? Bonito el detallaje de la llanera Ah si gracias a la chica que tambien esta haciendo El adorno ah Ah si? Ah ya me imagino como va a quedar Ay dios andas feo Solo el comienzo Solo el comienzo dicen? No pues si es lo que estamos haciendo Por eso osea solo el comienzo El comienzo y todo lo que muestro Aja Calidad Ya te imaginas que va a decir la llanera Ah No se si Sigo nervioso pues No se que Se van casas Ah si Papas Si cierto El que Chepin anda muy nervioso va papas? Si andan nervioso creo yo Es como que si Eduardo o yo estuviera haciendo un adornado me sentiera nervioso 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 Ah nervios siempre osea Te han dado nervios osea Eduardo? Si No No Y por alla esta mi mamá Si siempre dan nervios Se sienten las nervios Se sienten las nervios Yo tengo Si dan nervios Jala la chica Jala la papas Jala 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 Eso Eso No lo vaya a soltar no? Eso Y buena decisión de colores con el plateado Ah Es plateado o dorado? Dorado Dorado No hombre es que no se se me olvida el nombre Ah Ah Disculpa Es dorado Disculpa mi ignorancia Disculpa mi ignorancia Es color oro Para la cara Si es color oro No pues si Ah Se mira el oro Así no el oro El oro es más brillante El oro es más brillante Oye el oro es el oro El oro es más brillante Yo digo el oro y ya se dice que el oro es verde 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 Para la cara Y yo digo el oro Loro Loro Una oro Conozco Exacto Jajaja 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 Vos sos oro Ahora Esta bonito En serio que te luciste ahorita Ah si Solo es el comienzo Imaginate más después Y aquí es el que le falmo más y medio a Jajaja Ah si cortinas Y como se llama Y el grado Te amo Y te amo Y entre otras cosas más Ah si Y ahí le vas a entregar el peluche Pero se tiene que poner el libro Ah si Si quieres consejito Si quieres consejito Si quieres consejito Pregunta Ajaj No te cambio No te olvido No te olvido Ah si Y tienes que ir a cambiarte Ah si Para estar Calidad Bien guapo Para que si queda impresionada Es cierto Ahí está Está quedando bonito Ahorita ¿Cuál más le van a poner? Ah solo la vejiga se está inflando ahorita Ah si va a poner Todavía hay 400 de vejiga Una, dos, tres, cuatrocientos vejiga 400 más? Ah claro Chepe que vas a hacer Chepe A lo mal de que más Ponerlo bonito Este si va No va a ser adorno Si va a ser mega adorno Ah si Grande Adorno Palada Y este es como Como cuadro Un arco bien bonito ¿No le van a hacer corazón hoy? En forma de corazón Ajá No Que sea algo distinto Ah ya 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 Va a ser de estilo montaña ¿Cómo? Círculo Como un cuadradito así Un cuadrado Y ahí ya le van a poner las cortinas Y el cuadrado Ah ya Porque estilo cuadrado no han hecho va O sea estilo O sea estilo O sea así Así y así Si Ya no se recuerdo Ya no se recuerdo Ya no se recuerdo Mucho Mucho pensado Mucho pensado No tienes esa coraje Si Toda la noche miren Muy dura hace el héroe Jajaja Vamos a la puerta Muy dura hace el héroe Es cierto Si porque algo Piensa Piensa Afecta 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 Tanto pensar toda la noche ¿De que andas hablando? Pues si pensar toda la noche Porque mamá te dejaste una cosa ahí Y estas durmiendo Y te recordar que ahí lo dejaste y todo eso Afecta Por eso que contar de bueno que te parece este adorno o que le quieres decir Que bonito Ay Dios mio Cuanto tanto de edición Gracias Esa fue una respuesta Esa fue una respuesta ¿Qué te explicó? ¿Qué estás haciendo? Obvio Yo no dije ¿Qué estás haciendo? Él dijo ¿Qué cuentas de bueno? ¿Qué cuentas de bueno? Le dije ¿Qué estás haciendo? Ajá Piensa Piensa No yo Ya no se acuerda para la cara Así cuentan pues ¿Qué que me acuerdan? Eduardo Chequen Chequen Ya no te acuerdas, viejo. Mucha carne. Oye, mucha carne. Están hablando mal de mi espalda. Están hablando mal de mi espalda. Estoy gelando, tu pelo está deslado. ¿Qué? Está con mucha carne yo. Para la cara. Pues sí, de lo que se está freyendo va a decir. Ahí está, está quedando bonito. ¿Está quedando bonito va a ir? Uy, sí. Uy, sí. Otro que me cortan las palabras luego. Tienes que hubo una. Usted que se cayó de este cabal y sigue así. Ah, ya. Sí. Debe estar en los cuatro. No te vas fatiando. ¿Las cuatro? Ese es. Lo recogió. Ahí está. Está quedando bonito. Hoy sí. Dicen que Chévez se siente nervioso. Él me hiciera unas palabras. ¿Se siente nervioso? ¿Se siente nervioso? ¿Se siente nervioso? ¿Aconsejalo? 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 No tenés que ponerte nervioso y decirle la verdad que... ¿Qué es lo que sentiste? Pues sí, que... Ahí vos si tratías pedirle que sea a su novia o no sé, yo en vos estamos. ¿Qué es lo que siente tu corazón? Ay, sí, te ganes. Eso es su cara. Ah, de todo. De todo por allá. De todo, ¿quieres hacerle? Ah, eso. Wow. Mucho gusto lo mando ya. Cuando... Ahí sí que te las dicen que te gusta y tocarle y acariciarla. Tocarlo. Tocarlo. Ese es, Ede. Ese es, Ede. O sea, acariciarla y ese tío agarrarle la mejilla y como se gusta, o sea, no te va a decir nada. Ese es, Ede. Mañoso. Tocarlo. 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 ¿Qué consejos esos? Doña Norma. ¿Estás mirando lula, está? Sí. ¿Tocarlo? Sí. ¿Tocarlo? Sí. ¿Tocarlo? ¡Ah! ¡Más! Se deschocalaquea más. Se deschocala. Ya afecta tanto, vos. Ah, pues sí, despacito cala, o sea. Agarrale el pelo. Agarrale el pelo. Agarrale el pelo. Agarrale el pelo. Ay Dios, tan linda. Qué hermosura. Es incomparable. Es cierto. Usted tiene que ponerse de poeta en ese rato. Ah, sí. Confiéntese. Es la flor más bella de ese jardín. O sea, cosas bonitas. ¿Ya? Gracias. Pues se vio, madre. Eso. Pero lo dice al rato. Al rato, oye. Es que la flor te tiene que salir de tu corazón. Y si es todo es mejor. Decile. Más se ríe. Soy la flor. Soy la flor más. Soy la flor más hermosa que tengo en mi patio. Quisiera ser caíne. Quisiera ser mono, decíme. Yo, eh. Ahí está, miren, amigos. Alá, está quedando bonito. Sí, bonito. Vamos a ver. Ah, con eso te aseguro que... Miren. Está quedando bonito. Vieron. ¿Qué andas haciendo ahí, pues? ¿Qué andas haciendo ahí? Aquí me tienen que borrar compitas. ¿Quieres hacer una pera? Ajá. Ajá. Y bueno, amigos. Esto ha sido por todo por ahorita. Y pues espérense porque aquí se va... Se va a hacer muchas cosas. Y Jefe sigue nervioso. Ay, Dios. Andad bien feliz y nervioso, va. Sí, nervioso, pero ya ahí se me va a quitar un poquito los nervios. Ah, bueno. Tienes un poquito. Vale. Y nosotros nos vamos a despedir y nos vemos en una próxima. Hasta adiós. Hasta adiós, dije yo. Adiós.